No hay dos en la taberna. Se está cociendo algo. Se nota que tienes clase, ciudadano. Espero que vuelvas a entrar a la vidre. Y dejan un poco. Anoche no dormí. Nada de nada. ¿Los niños? Sí, pero no los niños. Los de los vecinos. Los pacificadores. ¿Has visto que cosas más chulas tenemos? Como puedes ver, por cierto, yo he seguido comprando a todo el mundo y tengo 51 mil. Vuelve cuando quieras, ciudadano. Bueno. Podemos. Gracias. Tengo mi suerte el segundo que me seguirán pasando. Por favor. Te daré lo que quieras. Por favor. Te daré lo que quieras. Adiós. Estabas. Lo siento. No haces, ¿no? No te has hecho la animación, quebrón. Ya no te has empezado. No. No te has terminado. El contenedor de inhibidores detectado. El contenedor de inhibidores detectado. ¿Me va a encontrar algo aquí dentro? ¡Chungo! Me da mucha pereza. Hacerlo, tío. La puta es que por inercia le doy al cuadrado, ¿sabes? Lo que está esperando, peregrino. ¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? ¿Qué pasa? El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento. Tiene que ser algo aquí. Leon, hay un apagón en el vestíbulo. ¿Y ahí? Afirmativo. Estamos a oscuras. ¡Maldita sea! ¡Salid ahora mismo! ¿Me veis oído? ¡León! Seguimos buscando. ¡Déjalo y sal inmediatamente! ¡León! ¡León! ¡Joder! Tengo que llegar hasta ellos. Estoy contigo. Se han separado entre los pasillos A y B. Yo iré por A. Tú ve por los estudios de grabación. Estoy en ella. Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierre sobre ellos. Y guárdate las espaldas, que muerto no nos sirves de nada. ¡León! ¡Aguanta! ¡Vamos a por ti! Por aquí, Aiden. Pasillo, ve. Buena suerte. Me va a hacer falta. Toma esto. Lo vas a necesitar más que yo, tío. Ok. Ok. Dos cuchillos. Tengo cincuenta y cuatro. Yo creo que con cincuenta y cuatro voy tirando. No voy a entrar. No voy a entrar. Bueno. Solo son tres Pero son tres sin referencia, ¿sabes? No, 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 no. Hostia, 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 hostia Solo lo estoy haciendo por joder, pero No, vale, corre ¿Por qué no tengo De primeras, tío? ¿Por qué no tenía de primeras La cura? ¿Qué cojones haces? Ya están muertos todos Ya me la pela Pero No entiendo ¿Por qué no tenía las curas de primera? Si lo único que uso son curas Esto ya me da igual Esto ya no quiero Esto ya limpio, ¿verdad? ¿Por qué no tenía las curas de primera vez? Esto ya limpio, ¿verdad? Hola Hola ¿Qué tal? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! Es que en verdad Por cada misión de estas Me da para farmear mucho Con lo cual no me Vale Ya sea donde están todos Pues hace una limpieza Igual antes, ¿no? Vale Arreglado Y ahora que estoy limpio Aprovecho y me meto Otro chute de estos Yo creo que con esta resistencia Por ahora voy muy bien ¿Tú qué opinas? Si es que más de 300 No me he encontrado nada Por ahora Es que... Es que no necesito Tantas resistencias, tío También porque No me gusta hacer retos Imagino que Tener mucha resistencia Te servirá para atajar mucho Pero... Es que yo no atajo nunca ¿Sabes? ¿Eres león? Eso es lo que dice en mi chapa ¿Dónde está el resto del escuadrón? Nos atraparon Putos coléricos Supongo que este es mi fin, tío No digas eso Hay más supervivientes No eras tú el optimista, nato Chris Se abrió camino y se largó por allí El apagón Creo que ha sido cosa suya Restaura la energía Es la única forma de hacer que funcionen los ascensores Las terminales están en el sótano y conectan las dos torres Por favor Toma esta carta y dásela a mi mujer Está en la nave Tranquilo, León Puedes dársela tú mismo Aguanta Encontraré a Chris Rowe, ya sé lo que ha pasado con la corriente Estoy trabajando en ello Conecto los terminales y restauro la electricidad ¿Has encontrado a mis chicos? Solo a León Y puede que a Chris El resto No han sobrevivido, Rowe Lo siento Entendido Pero Aiden Ten cuidado No podemos perder más hombres En la versión que tú jugaste Que tú fuiste en más supervivientes ¿También te trataban como a uno más? Cris Raúl, estoy aquí Pero la corriente no vuelve Mierda Comprueba los fusibles Carnicería, supongo La chapa de Chris ¿Cómo coño miro la chapa de Chris? Hostia, creo que ya no puedo No, 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 no... Que flipas Chris Bluefield En vez de Redfield De la unidad 404 Una polla No habrán sido tan tontos Como para poner No No, no Hay que tener los huevos Hay que tener los huevos Muy gordos Con su seguridad Y la de quienes La de 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 ¡Vamos! Vamos a comprobarlo. Creo que he restablecido la electricidad. Coge el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que esto funcione. ¿No puedo comprobarlo? A ver si. Oh, no. Oh, oh. Bueno, lo comprobaré luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!